Hola, hoy pondremos en práctica lo aprendido sobre la teoría básica del color, centrándonos en la pareja de complementarios rojo y verde. El rojo lo representaremos con una manzana roja sobre un fondo verde. Será una demostración rápida y fácil. Os animo a hacerla conmigo. Los materiales son muy pocos, te los dejo abajo en la descripción. Y también te dejo el dibujo que lo imprimas y lo calques en un pequeño lienzo o tabla. Pues vamos a ello. He comenzado con un dibujo rápido del elemento principal que es la manzana. Y como vemos que una manzana no es completamente redonda, pues le damos esa forma quitándole un poco el círculo perfecto con el que comencé para guiarme. Y a continuación diluyo un poco de pintura roja, la oscurezco con una puntita de verde para hacer un dibujo de los bordes, para luego que no quede tan cortante. Así queda como más integrada en el fondo y no queda cortada como si fuera una pegatina. Me gusta hacerlo porque así parece que me guío un poco mejor. He dibujado como una parte simulando una mesa, porque en realidad le hice una foto a una manzana que tenía en el frigorífico sobre la mesa de mi cocina. Y también dibujo la sombra, la parte de la sombra. Busco ya un pincel un poco más ancho para comenzar con la pintura ya de la manzana. El color base es el rojo, he puesto un poco de rojo cadmio y un poco de carmín, mezclando los dos rojos. Y porque me gusta más así, me queda un color como más, no tan naranja como el carmín, ni tan rosado como el carmín. Me gusta el color rojo intenso y me gusta siempre poner el color principal, empezar por ese color y darle toda la zona con el color este, toda la zona que considere que lleva ese color, con unas pinceladas largas y sueltas. Después ya iremos difuminando un poco y aunque no, en este caso no voy a difuminar mucho porque va a ser un apunte rápido, solamente para demostrar la fuerza que tienen los colores complementarios al ponerlos unos junto al otro. Y estoy haciendo la sombra con el verde, que es el color complementario del rojo, la parte más oscura de la manzana, la parte de sombra, y así poco a poco se va construyendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miro un poco en la distancia a ver qué tal, qué me parece, si me gusta, y si estoy satisfecha ya con la primera capa, pues ya pasamos a la siguiente. Ahora empiezo a hacer el fondo, la mesa, lo que sería la mesa donde está apoyada la manzana, sobre un color, es un color verde agua brillante, se llama concretamente. Y es un verde bastante intenso, es un verde con un matiz azulado, que me gusta mucho, queda bastante bonito, bastante limpio y hace un contraste bonito con el rojo. Le da mucha viveza y mucha luz, que es lo que queremos en este caso, esta composición de colores, precisamente lo que hace es como hacer los colores de más impacto, ¿no? Los complementarios siempre en una composición hace los colores, hace la composición más impactante, más fuerte, le da fuerza. No es como cuando es una paleta de colores análogo, que es como más serena, más tranquila, pero bueno, eso ya lo iremos viendo en otras prácticas, que iremos haciendo más adelante. De momento nos vamos a centrar con los complementarios. Ahora estoy construyendo la sombra con los mismos colores, dando diferentes proporciones y también pongo un poquito de amarillo y un poquito de blanco para hacer un gris. El gris siempre es un pelín de verde, un pelín de rojo, amarillo y blanco. Eso son los grises, a más blanco, más claridad, lógicamente. La parte que está cerca de la manzana siempre se oscurece más, donde apoya. Ahora la dejaremos más o menos así, luego ya se irá perfeccionando la sombra. También he roto un poco el contorno de la manzana para que no esté tan definido. No me gusta que esté muy definido, no me gusta que esté como pegada encima. Me gusta que se confunda con el fondo. Y ahora en el fondo pongo también un poco de colores, del color de la manzana, de los rojos, del color de la sombra, para que no quede tan limpio. Bueno, usted ya va tomando forma. Cuando se hace el fondo, la verdad es que el elemento principal ya cobra un poco más de vida. Ahora vamos a hacer el resto, el espacio negativo que nos queda, poniendo otra vez el color complementario del verde, que es el rojo, ¿no? Pero en este caso lo vamos a hacer un poco agrisado para que se aleje, para que tome un poco de distancia con el tema principal, que es la manzana y su soporte, la mesa. Aquí queda un rosa que no me convence y lo tapo con gris, agrisándolo un poco más. Color que tampoco me convence mucho, pero bueno, en principio se va a quedar un poquito así, a ver qué pasa. A ver qué tal queda. La pintura es así, es lo que va surgiendo, lo que va saliendo, y vas viendo más o menos si te va gustando, si te va convenciendo, y vas modificando hasta que das con lo que te gusta, o a veces lo estropeas más. Pero bueno, la pintura acrílica es lo que tiene, que una vez seca puedes encima pintar todo lo que quieras. Es opaca y tapa muy bien la base de debajo y puedes poner siempre todo lo que quieras encima. Nos da mucha libertad de trabajar. Ahora voy a dar un poco de luz, las zonas de luce y algún reflejo verde que lleva también la manzana porque no es completamente roja. Pero lo haremos así, a pinceladas ligeras y sueltas. Estamos viendo un tutorial más que nada del color, no de la forma. También no está de más ir apreciando la manera de aplicar las pinceladas, mi manera, mi forma de aplicarlas. No hay una forma exacta de aplicarlas. Cada uno tiene libertad de hacerlo como le guste, como quiera. Lo que sí recomiendo es ir construyendo el elemento a base de capas, capas superpuestas. No relamiendo la pincelada y dando y frotando, sino una capa y otra capa. Toma un poco de distancia y espera que se seque, vuelve a aplicar otra capa. Que en este caso lo estoy haciendo todo sobre húmedo. No le estoy dando mucho tiempo a secar. La pintura clínica seca muy rápido, pero en este caso no le estoy dando mucho tiempo a secar. No le estoy dando mucho tiempo a secar. Bueno, aquí ya quizás le haya dado los últimos toques, pero no. Hay que tomar un poco de distancia porque no me acaba de comerse el fondo. De hecho, ya le estoy dando, ya le estoy quitando. Le estoy dando un poco más de oscuridad. Le he echado un pelín de negro a la mezcla rosácea que tenía, rosada. También un poco más de luz a la sombra, que la veo también de una manera muy cortada, muy monótona, del mismo color púrpura. Todo tiene que tener luz y tiene que tener un poco de profundidad también la sombra. En fin, hay que tomar un poco de distancia, esperar que se seque y a ver qué pasa. Dejarlo reposar un poco y verlo también un poquito, como digo, en la distancia tomando un poco más de perspectiva. Al alejarnos, ponernos a hacer otra cosa y volver. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Y por cierto, la luz de la cámara no sé qué habrá pasado. Soy novata y no sé dónde le habré dado, pero se ve un poco más oscuro. Bueno, en fin, voy a fortalecer un poco más la sombra, que no me acababa de convencer, dándole más oscuridad. Y más oscuridad también en la parte del tallo, donde tiene la hendidura la manzana, que siempre queda, si pones colores oscuros, da más fuerza a los colores claros. Esto es así, no hay luz, no hay sombra. Es como decía Leonardo da Vinci, para que haya luz tiene que haber sombra. Recorto un poco la sombra, porque me parecía demasiado alarga. Sobre la mesa no me gustaba el efecto, aunque en la foto estaba así, pero no me gustaba el efecto que tenía la pintura. Siempre podemos modificar en la foto lo que no nos guste. Lo que veamos que no nos agrada, cuando vamos haciendo la composición, pues vamos quitando y poniendo. Esto es muy libre, no tenemos que hacerlo al pie de la letra. Bueno, ahora ya son los toques finales. Es lo que más me gusta, es lo más divertido. Ya cuando vas viendo que va tomando todo forma, que ya la manzana parece una manzana, ya coge su brillo, su luz. Y es lo que más me gusta. Y es lo que más me gusta, que ya la manzana parece una manzana, ya coge su brillo, su luz. Bueno, y como el fondo no me acababa de convencer, pues esto otra vez, cambiándolo. Y ya está, es cuestión de cambiar y probar y hasta que nos guste el resultado. Bueno, y gracias por haberme acompañado. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte los próximos. Bueno, y ya nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!